Música Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de perseguir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Música Por donde tú vayas, no hallarás a nadie quien te dé calor Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Música Música Música